La Natalia Oreiro, aquí arriba los dos. ¿Se acuerdan, no? Que Nancy Dupla y Natalia Oreiro protagonizaron un momento frente a las cámaras de socios. Ah, sí. Ahí tenemos imágenes. Qué lindas que están. Natalia Oreiro, estábamos haciendo una nota con Nancy Dupla y le dio ese beso así robado. De atrás, que Nancy quedó que no sabía ni quién se lo daba. Uno de los momentos del año, hay que decirlo. Uno de los momentos del año. Bueno, hicimos nota con Natalia Oreiro que nos cuenta detalles de esta cocina. ¿Por qué fue? Estaba con Fernan Miraz. Están grabando allí, nos encontramos en una locación. ¿Y qué nos contaba Nati? Está hermosa, a verlo. Te pregunto porque ante las cámaras de socios sucedió un momento hermoso con vos. Le hacíamos nota a Nancy Dupla, pasaste, le viste un beso. Sí. Preguntarte por eso, esa reconciliación después de 20 años de distancia. Sí, yo nunca estuve peleada. ¿No? No. No, con Nancy Anca fue que estaba peleada. Exacto. Con Nancy Dupla no había una distancia, una mala voz. Cero. Eso no. Me vi toda la leona. Me encantaba. Lo dije públicamente, se lo dije a ella. Siempre hubo una nota con Pablo Charri. Pero sí, claro. Sí, también me vi el elegido, resistiré, re fan en casa. Y además siempre lo conté. Eso es lo más loco. Que uno da un beso y la gente se sorprende. Divididos escuchan ellos. No es un beso. Yo soy amigo. No somos muy besuqueros. Los actores nos gusta besarnos. Claro. Escuchame. Somos así. Buena onda entonces, porque quedó la carita de Nancy así como de sorpresa. Porque, claro, la agarré de sopetón. Claro, pero ¿todo bien? ¿Todo bien el culo al mismo tiempo? Creo que sí. Ah. Tiene buen culo. Eso fue. No sé, no puedo opinar. Es la mujer de un amigo. Vos conoces. Conoces de culo. Se tiene el agua y te ve a ver qué pasa. Le mandamos un besote enorme a la Nati. Cada día más linda. A la Nati que está hermosa. Y Fernández Mirá, que es el mejor actor cómico de la historia de la Argentina. Que yo no sé por qué no le dan una comedia. Una semana el tenés que hacer a Fernández. Es un tipo... Sí. ¿Sos fan? Sí, soy fan. Porque aparte es un tipo tremendamente divino. Aparte también muy familiar. Y Boyer. Mirá es Boyer. Y cuando le dice, estuviste mal con Nancy, ella estaba mal con Nancy Anca. Y aparte el Instagram de Fernández Mirá lo recomiendo. Pone cada postea, cada cosa. Es muy divertido. Bueno, que querés...